¡Así! ¡El fiesta de los activos! ¡Así! ¡Comención! ¡Mutane! ¡Miramos el fiesta de los activos! ¡Aquí en el fiesta de los activos! ¡Aquí en el fiesta de los activos! ¡Los activos! ¡Franquino! ¡Comención! ¡Aquí en el fiesta de los activos! ¡Mutaneo! ¡Hey! ¡Y trop numero fuerte! ¡iders! ¡Mutaneo! Venga, ahora, y haciendo más las cosas van a ser igual A veces, ahora, pregunto cómo te crees y creo lo mismo que ayer No van a entender, no gritan mi piel No saben que por ti o no en mis brazos encuentro mi amor Venga, ahora, llegamos hasta aquí a través de tanta historia No van a entender, no en mis brazos encuentro mi amor Y ahora, conforme a ti mi amor es como un vestido, ahora contigo es mi amor, ahora ¡A fine, a fine, a fine, a fine, a fine, a fine, and a fine! Ahora, enséñanos más, las cosas para ser igual, ahora, pregunto por qué, te quiero lo mismo de ayer. ¡Cómo se lo va a entender, marica y mirar! ¡Cosa! Si estoy contigo, no, en mis maestros encuentro en mi hogar. Ahora, enséñanos más tardí, para ver si tanta histórica, Ahora, con más tiempo como no, si sigo aquí contigo Ahora, y con tu adiós, como me sigo, ahora me sigo Ahora, y con más tiempo como no, si sigo aquí contigo Y con más tiempo como no, si sigo aquí contigo Ahora, y con más tiempo como no, si sigo aquí contigo Ahora, y con más tiempo como no, si sigo aquí contigo Ahora, y con más tiempo como no, si sigo aquí contigo Ahora, y con más tiempo como no, si sigo aquí contigo Ahora, y con más tiempo como no, si sigo aquí contigo Ahora, y con más tiempo como no, si sigo aquí contigo Ahora, y con más tiempo como no, si sigo aquí contigo Ahora, y con más tiempo como no, si sigo aquí contigo Ahora, y con más tiempo como no, si sigo aquí contigo Ahora, y con más tiempo como no, si sigo aquí contigo Ahora, y con más tiempo como no, si sigo aquí contigo Ahora, y con más tiempo como no, si sigo aquí contigo Ahora, y con más tiempo como no, si sigo aquí contigo Ahora, y con más tiempo como no, si sigo aquí contigo Ahora, y con más tiempo como no, si sigo aquí contigo Ahora, y con más tiempo como no, si sigo aquí contigo Ahora, y con más tiempo como no, si sigo aquí contigo